Hay una cuenca colgada, ascendente y otra aplastada, defensiva y realista. Castillos de cuenca abrazando protectores como este de Belmonte a las villas indefensas entre sus altas murallas. El castillo de Belmonte, tan fotogénico que es el más cinematográfico de España, ha visto mucha historia. De la más reciente, Sofía Loren y Charlton Heston, haciendo de El Cid y Jimena. De la relativamente próxima, Eugenia de Montijo, emperatriz jubilada, emprendiendo obras en el patio para afrancesarlo un poco. De la más remota, aquel Juan Pacheco, marqués de Villena, intrigante, sedicioso y envenenador, que pudo salvar la cabeza en la España renacentista de Isabel y Fernando por los pelos. Pero el más remoto prócer belmontino es el infante don Juan Manuel, guerrero, escritor y político. Como este era su feudo, le cambió el nombre de las chozas por el más eufónico de Belmonte, de donde viene Belmonte, y se hizo construir un palacio para sus expansiones y quién sabe si para meditar tranquilamente los famosos ensiemblos de su conde Lucanor. El viejo palacio de don Juan Manuel fue durante siglos convento de monjas y desde hace años es una ruina abandonada y triste, muy simbólicamente aledaña del cementerio municipal. El viejo palacio de Belmonte El viejo palacio de Belmonte